Hoy está todo en internet, pero no lo puedes sacar de internet. Tienes que encontrar a alguien que te guíe y te diga esto sí, esto no, esto va, esto no va. Esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. Porque además ese alguien, si está bien conectado, si está donde vos crees que está, te va a rodear de las conexiones y las herramientas para llegar al siguiente nivel. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados, grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en cinco? ¿Y en diez? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brailoski. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. Les voy a contar hoy durante el día, durante este live, les voy a contar exactamente cuál es, cuál creo, cuál creo, igual estoy equivocado, cuál creo que ha sido el peor error que he cometido desde que empecé. Si se quiere, cómo corregirlos. Y si tienes la suerte de no haberlo cometido todavía, yo feliz de que escuches esto, que tomes nota y que actúes en consecuencia. En 1996, esto suena como si fuera hace un siglo atrás. En 1996, yo estaba viviendo en Buenos Aires, habíamos fundado una empresa, una empresa que iba a dar internet, iba a proveer internet, pero con una variante. Iba a proveer internet inalámbrica, así como lo escuchan. En 1996. Habíamos abierto una oficina en Esmeralda y... Esmeralda, 1997, perdón. En Esmeralda y Corrientes, en pleno centro de la capital federal. Teníamos la oficina, habíamos contratado gente, teníamos gente lista para trabajar, y queríamos dar internet inalámbrico. Había un grupo en Argentina, que es el grupo Techint, uno de los grupos comerciales industriales más grandes que hay en el país, y ellos tenían un sistema de comunicaciones por wireless local loop, es conexión punto a punto, que nos permitía a nosotros hacer, digamos, de mini proveedor de internet. ¿Cuál era nuestro negocio? Nuestro negocio era conectar dos puntos de internet, dos puntos directos, un apunto a punto, desde el proveedor central hasta un edificio en la provincia de Buenos Aires con una antena. Y desde esa antena bajábamos a cada uno de los departamentos del edificio. El plan de negocios era muy bueno para el año en el que estábamos, 1996. La ciudad no estaba cableada con coaxil, no había cableado de alta densidad que permitiera buenas conexiones de internet, con lo cual la conexión inalámbrica en ese momento era una muy buena opción. Había conexiones de 128K, conexiones de 256K, conexiones de 368K, era muy bueno. Incluso teníamos una muy baja de 64K. La cuestión era que nosotros podíamos entregar internet a edificios enteros. Entonces íbamos a un edificio, hacíamos una reunión con la gente de la comunidad, del consorcio, y vendíamos las conexiones. Había un cargo de instalación que se repartía en todo el edificio, en toda la comunidad, y vendíamos el servicio. Para 1998 habíamos instalado unos 40 edificios, más o menos en... Sí, en dos años instalamos 40, 46 edificios, creo, una cosa así. Y éramos, en la oficina, éramos mi socio Alfredo y ocho personas. Nada más. Éramos diez en total. Había un par de programadores, había administrativos, vendedores, y estábamos nosotros. Y trabajábamos, no sé, doce, dieciséis, dieciocho horas por día para sacar el proyecto adelante, para comenzar a hacer cosas. En internet, sobre finales del 98, creo que fue, viene la gente de un diario que se llamaba El Cronista Comercial, que no sé si existe todavía en Argentina, viene la gente del Cronista Comercial y nos hace una entrevista, Alfredo y a mí. Y nosotros, en la entrevista, contamos exactamente lo que queríamos hacer, contamos cómo era nuestro plan, contamos cómo era nuestra visión del negocio. La entrevista sale un sábado en El Cronista Comercial, un domingo en El Cronista Comercial, y el lunes teníamos sentado en la oficina a un señor de una empresa que se llamaba Ciudad Internet, que pertenecía en ese momento al grupo Clarín, uno de los grupos económicos más poderosos de Argentina, ofreciéndonos comprar la empresa, nos querían comprar Interweight. Teníamos un año y medio en el mercado, no habíamos cumplido dos años todavía, teníamos 46 clientes, 46 edificios conectados con Wireless Local Loop, acabábamos de hacer un acuerdo con una empresa nueva que se llamaba E-Plan, que todavía existe, para cambiar el sistema de Wireless Local Loop por el sistema de LMDS, Local Multipoint Distribution System. Por ahí suena muy técnico, pero hace a la historia. Estábamos en el medio de la negociación para cambiar el sistema y con esto el proveedor y aparece la gente del grupo Clarín. Me acuerdo que nos sentamos con mis socios porque la oferta que hicieron fue millonaria. Nosotros no nos creíamos la oferta que nos estaban haciendo. De hecho, en un momento pensamos ¿por qué a nosotros? ¿Por qué van a venir a hacernos una oferta a nosotros? Después entendimos, después se nos cayó, me cayó a mí la ficha de por qué una empresa tan grande viene y hace una oferta por una empresita que está empezando, una empresita que probablemente no tenía nada que ofrecerles, más que su plan de negocio y poco más. Pero ahí estábamos nosotros, Alfredo, mi socio, yo, escuchando la oferta de una persona de uno de los grupos de negocios más importantes del país y la oferta era, estamos hablando del año 98, la Argentina estaba bien económicamente, el gobierno de Carlos Menem tenía un proyecto económico con el cual había convertibilidad uno a uno, con lo cual un peso valía un dólar en ese momento. Después resultó que era todo mentira y nos estalló la economía y no hubo quien la aguante, pero en ese momento viviendo esa mentira entrábamos a Estados Unidos sin visa más que con una waiver y llegábamos con el pasaporte, somos argentinos, nos sellaban al pasaporte, nos dejaban entrar. Nosotros no vivíamos el sueño americano, vivíamos el sueño argentino. Era una época de gloria para el país. Comenten abajo si se acuerdan, si vienen de Argentina, si se acuerdan de esa época. Comenten qué estaban haciendo en esa época, año 1998. La cosa fue muy bien porque tuvimos una segunda y una tercera reunión con la gente del grupo Clarín y dirán qué tiene que ver con los errores cometidos, voy a eso. Durante toda la negociación mi socio se negaba rotundamente a vender la empresa. algo en mis tripas y mi padre me decía que había que vender. Algo, algo, yo no sé si alguna vez tuvieron ese ese presentimiento. Yo no sé, llámenlo premonición, llámenlo presentimiento, llámenlo como quieran, llámenlo Pepe si quieren, pero la cosa es que yo sentía que había que vender, yo sentía que había que aceptar la oferta y dejar ir el proyecto. Pasó la primera reunión, pasó la segunda reunión y cuando llegamos a la tercera reunión esta persona vino con un analista y ese analista mejoró un poco la oferta que nos habían hecho al principio con una variante. Nosotros nos teníamos que quedar en la empresa un año. O sea, ellos incrementaban la oferta pero nosotros teníamos que quedarnos en la empresa un año. Le dijimos que lo íbamos a discutir y nos reunimos en la oficina de Ciudad Internet una semana después para decirles que no. Mis tripas me decían que sí, mi padre que no tenía nada que ver con la empresa más que el dinero que me había prestado para empezar me decía que sí, pero mi socio se negaba rotundamente a vender la empresa. Sus argumentos eran ¿por qué el grupo económico más importante de la Argentina va a venir a decirle a dos pelagatos a dos chicos que están empezando que quieren comprarles la empresa? Pero ya habíamos visto cosas así. Habíamos visto movimientos así en Argentina con empresas muy grandes que compraban negocios pequeños. Movistar compró el sitio de unos conocidos que se llamaba Gauchonet y era una especie de Google a la Argentina. Una especie de buscador argentino. Gauchonet se llamaba. Si lo buscan en internet seguro que encuentran la noticia. Movistar compró Gauchonet. Había otro sitio que se llamaba churrasco.com que también se vendió en una cifra espectacular. Entonces no era raro que las empresas grandes que estaban llegando tarde al boom de internet quisieran hacerse con empresitas pequeñas que tenían buenos planes de negocio. Pero aún así a mi socio no le cerraba y como a él no le entraba en la cabeza que un gigante como el grupo Clarín quisiera hacer negocios con nosotros nos pasó que dijimos que no. Yo me dejé llevar por la fuerza y la negación de mi socio que no se fiaba de la oferta y dijimos que no. Un par de meses después Ciudad Internet empezó a anunciar en diarios en revistas en periódicos de todo el país empezó a poner locales locales físicos locales comerciales para vender las conexiones de internet y nos puso uno justo a 20 metros de la oficina donde nosotros estábamos. En cuestión de 8 meses tuvimos que despedir gente tuvimos que cerrar la oficina tuvimos que aparcar el proyecto completamente tuvimos que cambiar de negocio porque no podíamos seguir no era viable económicamente competir con un grupo como el grupo Clarín. Yo sé que más de uno de ustedes estará diciendo ah ya sé cuál es el error no haber vendido la empresa no el error no es no haber vendido la empresa da igual si se vendió o no la empresa al final el tema de la empresa es si estuviera pensando en la empresa sería como dicen en Argentina llorar sobre la leche derramada no va por ahí no va por ahí mi error fue si se quiere confiar parte de mi negocio a gente que no estaba preparada gente que no estaba preparada aquí que no estaba preparada que no tenía el mindset correcto que no estaba preparada para dirigir una empresa yo de ya no estaba preparado pero era mi idea era mi empresa entonces podía haber elegido juntarme con gente que esté muy por encima mío para que me ayude a conseguir mejores resultados y en su lugar me junté con un amigo que creí que sabía de empresas que creí que sabía de negocios que creí que estaría a la altura de lo que queríamos hacer y lo que pasó fue que me equivoqué no cuidado no le echo la culpa en absoluto de lo de lo que ha pasado creo que es ha sido y será responsabilidad mía siempre porque al final la última palabra la tenía yo pero me dejé llevar por sus impresiones a pesar de tener las mías entonces el error fue si se quiere la falta de visión en ver cómo en reaccionar a tiempo el error fue no tener el partner correcto la guía correcta el mentor correcto para tomar las decisiones correctas y es a esto a lo que voy tener la guía correcta tener el socio correcto tener el mentor correcto puede ser la diferencia que tu negocio necesita puede ser una diferencia abismal en tus resultados a corto mediano y largo plazo una vez que alcanzas una facturación o un nivel de facturación X tu negocio empieza un crecimiento geométrico ya o sea es exponencial el crecimiento que alcanza una vez que llegas a ese punto pero llegar a ese punto es sumamente complicado ese punto es de first million dollar point el primer millón de dólares el punto del primer millón de dólares es terriblemente complicado complejo no difícil complicado y complejo de alcanzar entonces si no tienes el mentor correcto si no tienes la ayuda correcta si no tienes la información correcta te puedes llevar toda la vida a alcanzarlo toda la vida esto te lo creas o no es así entonces buscar una persona que esté en sintonía contigo que tenga la visión de saber qué es lo que viene qué es lo que hay más allá que haya recorrido el camino hace un par de días en un live les decía que nadie puede enseñarte un camino que no ha recorrido nadie puede guiarte por un camino que no ha recorrido mi peor error fue cruzarme un par de veces con gente que no estaba preparada cuando alguien se suma a un negocio y no tiene la paciencia de que ese negocio de los frutos llevando llevando el el negocio por el camino correcto lo que está haciendo es matando la oportunidad y matar la oportunidad es casi tan tan malo como no hacer caso a la oportunidad ¿se entiende por donde voy? es esencial esencial tener el mentor correcto tener la persona correcta para que nos guíe el compañero correcto la compañera correcta al lado al lado nuestro y esto es para los negocios para la vida para absolutamente todo no es casualidad que haya gente que tiene muchísimo éxito no es casualidad esa gente se ha rodeado de gente que sabe lo que hace sus equipos saben lo que hacen no hay peor cosa que trabajar con gente mediocre porque matan todo todo lo que todas las oportunidades que puede llegar a conseguir veo que están veo que están dejando comentarios ángel dice cuando un ciego guía a otro los dos se caen a los yo es verdad tener un mentor una guía correcta es un plus total dice Laura Rafa Ríos dice pero en ese momento cómo diferenciar si eso que te decían las tripas era avaricia o intusión siempre es intuición siempre siempre es intuición no se trata de avaricia yo a mí a mí por alguna razón me decían juntá el dinero y andate juntá el dinero y andate mira cuando tienes un proyecto cuando tienes un la idea de un proyecto si alguien viene y te da una cifra millonaria por comprar tu proyecto siempre podrás agarrar coger esa cifra y empezar un negocio aparte enamorarte de un proyecto cuando vienen empresas del tamaño del grupo Clarín en ese momento Ciudad Internet es suicidio porque si no le vendes tu negocio te van a instalar algo al lado te van a comprar te van a instalar algo al lado te van a pisar y se van a quedar con tus clientes eso fue lo que pasó mi intuición me decía tío vete vete al negocio ya mi socio realmente fue avaro en la forma en la que se manejó porque su forma de pensar era si Clarín viene a comprarnos algo ahí en este negocio nos haremos millonarios y no nos íbamos a ser millonarios íbamos a terminar como terminamos dejando gente en la calle apagando todo cerrando la oficina no sirvió de nada eso no nos sirvió a nosotros de nada entonces es muy muy complicado eso muy complicado tener un mentor cuesta mucho dinero a veces muchísimo dinero pero no tenerlo cuesta el doble o el triple porque no tenerlo te impide ver las oportunidades y recibir la información correcta en el momento adecuado y es así cuando nosotros la semana pasada empezamos a hace dos semanas empezamos a preparar el seven figure coaching el programa que lanzamos la semana que viene lo primero lo primero lo primero que intentamos hacer lo primero que quisimos poner en marcha es grupo de socios o de partners para el proyecto que hiciera que la gente que se sume al proyecto tenga oportunidades desde el día uno y lo estamos consiguiendo estamos consiguiendo esos partners que hacen que cualquier persona que se sume al proyecto pueda lanzar su negocio con éxito pero ¿por qué? ¿por qué? porque nosotros ya hemos recorrido ese camino y sabemos lo que se necesita para tener eso en marcha y además tener resultados entonces lo que tienen que hacer lo que tienen que buscar lo que tienen que 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 digamos conseguir es que la persona que los va a acompañar el mentor que vayan a elegir tenga el camino recorrido si no tiene el camino recorrido ustedes están por encima de donde está él en este momento no se trata de ser más o menos que otra persona esto no tiene nada que ver con con soberbia con altanería con simplemente están en diferentes vibraciones vibran en en diferentes frecuencias están en diferentes momentos de su vida ustedes necesitan un mentor que los guíe hacia los resultados probablemente la persona que tiene al lado en este momento no sea esa persona y no está mal no está mal un amigo el año pasado me contaba que a raíz de haber ido al evento de Tony Robbins de no sé cómo se llama en español Unleash the Power Within volvió a su casa después de insistir muchísimo que su mujer lo haga con él volvió a su casa y se dio cuenta que su esposa hoy su ex esposa no estaba a la altura de lo que él necesitaba para pasar al siguiente nivel es muy duro esto es muy duro porque se trata de su esposa pero también funciona así en las parejas cuando uno no puede avanzar y da igual si es el marido o la mujer cuando uno no puede avanzar cuando uno está estancado cuando uno no tiene el compañero y el compañero correcto probablemente se quede estancado toda su vida es muy complicado esto es muy duro lo que estoy diciendo pero es así en los negocios tenemos la posibilidad de decir hasta acá llegué con mucho menos daño que en los temas familiares que en los temas de pareja entonces tenemos que ser responsables con nosotros mismos con nuestro futuro de parar el tema y decir esto es lo que necesito o no da igual si es Ariel Bailovsky o Pepito Flores da igual esto no va de promocionarme yo va de que ustedes entiendan que necesitan un mentor alguien que haya recorrido ese camino para que los ayude a llegar a donde ustedes quieren llegar y ustedes no van a llegar a donde quieren llegar si están con la persona equivocada ¿me siguen? comentarios al final quien gana es el que pueda pagar más para adquirir un cliente Clarín podía pagar mucho más ¿verdad? a ver en ese momento no se trataba de pagar más por un cliente ellos tenían la infraestructura y podían cablear podían dar internet más barato podían llegar a más gente el servicio era mucho más masivo ellos querían de alguna manera hacerse con un modelo de negocio porque querían rentabilizar el que ya tenían y el nuestro les pareció divertido les pareció atractivo o les pareció lo que sea da igual querían comprarnos la empresa y nosotros le dijimos que no le dijimos que no podíamos haber salido por esa oficina como millonarios de verdad a los 24 años yo 24 años y salimos cerrando echando llave y devolviendo la oficina una locura una locura entonces hay que tener mucho cuidado con la gente que uno tiene al lado mucho cuidado porque a veces esa gente por no estar preparada y no hablo de que sea mala gente no tiene nada que ver con ser malo o bueno cada uno hace lo que puede cada uno hace lo que puede con lo que tiene esto no va de ser malo o bueno esto va de que esa persona que en ese momento era mi socio no estaba preparada para tomar las decisiones a la altura de las decisiones que se nos habían presentado en cualquier otro caso otro socio hubiera dicho tío cerrar la empresa entregar la empresa y ya veremos que se nos ocurre con dinero las ideas vienen fluyen nunca te va a faltar una idea si te sobra dinero y si te faltan ideas como tienes dinero habrá gente que se te acerque a darte ideas sí o sí Pamela dice a mí me cambió la vida Tony Robbins yo me mudé a Florida día y vivo sola porque si estoy con mi familia me voy a estancar y no hacer nada es muy cierto separarse de la familia a veces es lo mejor que es lo mejor si quieres superarte Javier dice a qué te refieres con estar preparado profesional personal a ver estar preparado profesional y personalmente tiene que ver con esto que decía antes buscar un mentor que te lleve a que te ayude a pasar al siguiente nivel estar preparado significa estar abierto a escuchar nuevas propuestas no necesariamente tener vos las respuestas sino escuchar a alguien que te pueda ayudar a tomar las decisiones correctas esto es estar preparado hay gente que recibe el llamado y que y que sabe que tiene que tomar la decisión correcta y dice me voy a esperar cuántas veces enviamos una propuesta a gente que sabes que tiene que firmar la propuesta e ir para adelante y te dicen no porque no es mi momento y su momento nunca llega no es que ese no era el momento su momento nunca llega porque en definitiva no están dispuestos a que sea el momento en algún momento valga el juego de palabras el éxito deja claves hoy se puede no solo modelar el éxito sino tener a quien lo consiguió diciéndote paso a paso cómo hacerlo mentoring Luis Miguel Vázquez tal cual tal cual hoy está todo en internet pero no lo puedes sacar de internet tienes que encontrar alguien que te guíe y te diga esto sí esto no esto va esto no va esto hay que hacerlo así esto hay que hacerlo así porque además ese alguien si está bien conectado si está si realmente está donde vos crees que está te va a rodear de las conexiones y las herramientas para llegar al siguiente nivel a veces a veces no es lo que vos puedas saber sino lo que esa persona te pueda conectar con qué te pueda conectar esa persona ok chicos piensen eso conéctense con la gente adecuada les mando un abrazo grande cuídense mucho y tengan un buen fin de semana gracias por estar ahí si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook no dejes de unirte o